4, 4, 15 minutos, muchas personas se quedaron con el deseo de conversar con el ingeniero Salseo, pero él tenía otro compromiso y era importante gente que tiene alguna que otro reclamo, petición, señalamiento, sugerencia, etcétera, pero será en otro momento. Pero que nos la hagan llegar, que hay gente con problemas, que nosotros, nosotros podemos también tramitarle cualquier situación que tenga. Facio, vamos con los teléfonos y veamos que las personas hagan sus sugerencias. Sí, exacto. Adelante. Muy bien. Comunícate 809-540-1065, 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos, 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. 4, 4, 16 minutos, buenas tardes. Diga usted. Sí, Cristian, don Doña. Sí. Sería bueno entonces ahora sincerizar de manera pública que si el metro es a 6 pesos, ¿por qué un camión cuesta 2,500 y 4,000 pesos? Pero eso es privado. Eso es privado. Sí, pero ellos lo toman de la casa y cuesta 2,500. Ellos tienen un costo de traslado. Ah, 16 pesos de la soy. Está muy cara. Es cara. Pero también hay algo. Pero son 1,500 pesos que eso cuesta. Hay que investigar si hay alguna mafia por ahí. No, no, eso cuesta 1,500 pesos. Tiene que haber algo. Entonces, si un camión de esos coge 10 metros, son 60 pesos. Es agua de la casa, ¿eh? Claro, es agua de la casa. Precisamente. Es agua de la casa. Como las embotelladoras. Permíteme decirte otra cosa. Las embotelladoras, muy high society, que nos bebemos todos, la botellita que compramos, es agua de la casa. Pero oígame, doña, también. Para que no comamos bolita. Pero la procesan, doña. Claro, espérate. Yo no te digo lo contrario. Pero es agua de la casa. Agua con el día, doña, oígame. El parqueo donde ellos usan todo su camión y ahí es el 9. Es una área verde mía como ciudadano también. Sí, señor. Vamos por el autoclado. Es verdad. Es mío. Es verdad. Es verdad. Tienes razón. Como decía un amigo mío, son verdad. Gracias, hermano. Sigue investigando que vas a llegar al lugar. Eso siempre ha pasado. No es ahora. Eso siempre ha pasado. Pero sigue investigando. Buenas tardes, digo usted. Buenas tardes. Adelante. En tiempo normal. Sí, para el compañero José Alcedo que estuvo ahí de la casa. Sí, sí. Mira, en la calle Baradona. Yo hace seis meses que puse. Digo. Lea, anótale. ¿Seis meses? No, no. Hace un mes que yo puse un anuncio. Y lo puse en Facebook para que ellos fueran arreglados. En la Baradona, entre Bartolomé Colón y Luis del Castillo. Hay una avería que tiene más de seis meses. Lo que se ha desperdiciado ahí, llena el tanque de ahí de San Juan Bosco. Que son como seis meses. Bartolomé Colón y Luis del Castillo. Bartolomé Colón y Luis del Castillo. Baradona, entre Bartolomé Colón y Luis del Castillo. Sí, correcto. Baradona. Entre Bartolomé Colón y Luis del Castillo. Gracias. Buenas tardes de usted. Fidel, atención a Fidel, que esté oyendo. Diga. Se lo vamos a mandar todo. Este es un buen tan grande, tan grande. Que pueden investigar. En la barquita le pusieron mil pesos para mantenimiento. Sí. No lo han pagado ni el primer mes. No lo han pagado. No lo pagan. Quieren abandonarlos. Mejor se van. Para no pagarlos mil pesos. Y toda esa cosa que yo vi, me dice el comentario. Cuando yo los vi a ese grupo de sinvergüenza. Los abusadores sinvergüenza. Que preferían volver a su antiguo hábitat. Que se vayan. Que pagar los mil pesos porque ellos no tienen. Que se vayan de ahí. Estoy de acuerdo. Vergüenza. Buenas tardes. Sinvergüenzas. Sí, buenas. ¿Y usted? Consuelo. Señor. Yo quiero que ustedes me le hagan llamado al caballero que estaba ahí de la casa. Sí, sí. Y de los Alcarrizo, el peatón cisne, allá en los americanos, Alcarrizo II. El peatón cisne que está ahí detrás del centro. Ahí es un servicio malísimo. Como el agua llega los domingos y los miércoles. Y no hemos cogido una gota de agua, por favor. ¿A dónde es que queda? Repita. El peatón cisne. Esto es en la calle central. ¿Peatón qué? Peatón cisne. ¿Cisne? Sí, así mismo. Peatón cisne. Alcarrizo II. Exactamente. Por el hospital, dices. Dentro, ahí mismo. El hospital de los americanos. No llegue el agua. Ahí es un chinchín que llega. No hemos cogido una gota de agua. Bueno, gracias. Estamos cogiendo, estamos cogiendo sus reclamos. Buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes. Hable. O calle para siempre. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Diga usted, sí. Mire, yo estoy llamando porque aquí en Prados Oriental tenemos más de 10 años con un problema. La calle del Carmen específicamente. ¿La calle de qué? Del Carmen. ¿Calle del Carmen? ¿La zona oriental? Prados Oriental. Prados Oriental. Ahí tenemos más de 10 años que no nos llega el agua. Y cuando nos llegue es por goteo. Sí. Prado Oriental. Eso es carretera media. Eso es la carretera media. Autopita de San Isidro. Exacto. Autopita de San Isidro. Buenas tardes. Diga usted. Y mire que por ahí se pusieron los tanques esos grandosos. Claro, los tres Prados de San Luis. Diga usted. Eso es enorme esos tanques. Una belleza los tanques. Buenas tardes, mi querido Cristian. ¿Cómo estás? Bien, casi no se oye. Es Toli. No se oye. Aló, no se oye. Aló. Toli, es Toli. Repítela, repítela, Toli. Buenas tardes. Toli, no se oye nada. Diga usted, ¿desde dónde? Adelante. Sí, hace. Al señor también. Tiene que visitar los dueños de cinta en el área de Puerto Plata. Por ejemplo, por el estrés que es desde Nisperón, pues Baja Bonico. No se entiende. ¿Cómo es la vaina? Todos los haitianos que trabajan en cinta y viven por ahí, se quieren ir a desecar en el medio de los ríos, en el río Baja Bonico. Se visita el medio ambiente y la gente, los dueños de cinta para que les enseñe a los haitianos. Cállese con eso. ¿Pero qué es lo que hacen los haitianos en el río Baja Bonico? Defecar. Ah, defecar. Sí, ellos se defecan en todos los ríos, mi hijo. En Haití, a ver, por favor, aquí, en todas las cañadas, en todos los ríos. Ni los dueños de finca le ponen un baño, ni le hacen una letrina. Los dueños de finca, ¿tú te crees que los dueños de finca buscaron cómo saque a esos haitianos antes del ciclón? Que se ahogaran a ellos, ¿qué les importa a los malditos dueños de finca que se hubieran ahogado a todos esos haitianos? Si son unos desgraciados. Buenas tardes. Son los que son. Buenas tardes. Algunos no, toditos. Diga usted. Muy buenas tardes a todos. Sí, adelante. Aquí es de San Carlos. Yo no tengo finca. Es de San Carlos. Dime San Carlos. Pero voy a mirar muy discretamente. Sí, el barrio de Cristian. Ah, sí, en mi barrio, dímelo. Sí, obviamente. He escuchado dos entrevistas del directivo de la CAF, que cuando le tratan el problema de los caracos que está el agua de las empresas privadas, ellos como que cancanean, que dicen que no, que ellos no están para competir con el Estado privado. Le estoy diciendo que investigue. Yo creo que el Estado tiene que garantizar que todos los seres humanos, que todos los dominicanos consumamos agua potable. Y eso de la venta de agua, que eso es una vergüenza que se venda el agua, cuando el agua debe ser proveída por el Estado. Mi vida, pero para llevártela a tu casa se necesita potabilizarla, meter tuberías, gente que trabaje, que cuide, cojollos, ¿con qué lo va a pagar? Él hace referencia, doña, a la que se vende el grano. No, mire, por cierto, nos acaba de llamar el ingeniero Salcedo, al que llamó sobre la Bartolomé Colón, mañana a primera hora está resuelto el problema. Doña Consuelo. Bien por él. Adelante, señor Carlos. Señor. Yo estoy apoyando el trabajo de la CAF. Sí. Yo creo, en primer lugar, él como que cuando se le plantea que los dominicanos tenemos que pagar el agua, él como que cancanea, como que es un proceso larguísimo de educación. Yo le voy a explicar a usted qué es lo que pasa ahí. Usted tiene que pagar el agua y se acabó. Eso hay que pagarla para poder tenerla. Gracias. Canalizarla, limpiarla, las tuberías, el mantenimiento. Yo trabajé en la CAF, señor, y trabajé en INAPA. Yo era secretaria, pero siempre me interesaron. Y trabajé con todos esos ingenieros, con Julio Suero, con Fran Piñeiro, con Tito Cairo Herrera. El acueducto de nosotros, lo que le debe a Tito Herrera, a Tito Cairo Herrera, la gente no lo entiende, a Fran Piñeiro. Oiga, son gente que algún día habrá que hacerle aquí un homenaje en este país. Que a mí fuera, Fangio. Un라고 말이 la mitad muy buena. ¡Feliz Un Un Un